Esto es ESPN Radio Fórmula Pues esperamos un momentito más para... Lo escucho, sí. Adelante, Arnaldo. Adelante. Pues parece que no nos escucha. Arnaldo Moritz. Adelante, Guadalajara. Saludos, saludos, Heriberto. Buenas tardes a todos. Se ha terminado ya el último entrenamiento de las chivas rayadas del Guadalajara en este campeonato, en este semestre. Este último entrenamiento para varios elementos en el plantel de acuerdo a lo que plantea la directiva de cara al próximo torneo. Varios ya están viviendo sus últimas horas con el cuadro rojiblanco y también está en veremos la continuidad de Tomás Boy al frente del Guadalajara. Sin embargo, lo que sabemos, Heriberto, es que ha dejado buen sabor de boca en la directiva y que un resultado positivo frente a Tigres prácticamente decretaría ya la permanencia del jefe frente al rebaño. El rebaño cambiaron completamente las cosas después de las primeras dos derrotas con la victoria ante los Esmeraldas de León. Otras situaciones, se ha hecho oficial la compra por parte de la institución rojiblanca de José Carlos Van Ranking, ya el lateral derecho del rebaño es oficialmente jugador. Se ha hecho buena la cláusula de compra que tenía en su contrato luego de estar un año a préstamo por parte de los Pumas. Y de lo que hemos podido enterarnos en otros movimientos posibles para la institución Tapatía, un portero no está tan tranquilo Tomás Boy con los dos cancerveros que tiene el Guadalajara y por ello pondría en su lista de deseos en caso de permanecer a un cancervero. Ese problema lo resolvería la directiva con el regreso de José Antonio Rodríguez que ha estado a préstamo un año con Lobos Guad, que considera la directiva ha mostrado un muy buen fútbol, ha defendido bien el arco de los poblanos y estaría en posibilidades de regresar a competir por un lugar con Raúl Gudiño y esto ocasionaría la salida de Miguel Jiménez que se ha hecho veterano en la institución y no ha podido todavía consolidarse como titular indiscutible. Correcto, Van Ranking seguirá pues con el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara. Héctor, para el próximo torneo, el defensa que estaba en los Pumas de la universidad. Sí, sí. Hernando, una pregunta. Tú hablabas del panorama de si saca un buen resultado en Tigres, Tomás Boy aseguraría la continuidad, digamos, y si pierde, por ejemplo, y si pierde 2 a 0, 3 a 0, y si Tigres se ve muy superior al Guadalajara, si se ve la versión que se vio contra Puebla, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? Las formas van a ser muy importantes, Héctor. La evaluación vendrá una vez terminado este cuarto compromiso por parte de Tomás Boy, sin embargo, las formas, más allá de una posible derrota, aún ahí en la evaluación analizarán si hubo un avance en relación a lo que venía mostrando el equipo con Cardoso, con Alberto Coyote, qué tanto los futbolistas han desarrollado en estas cuatro semanas un nivel distinto, ha salvado prácticamente del olvido a varios jugadores. Tomás Boy en este proceso muy corto, gente como Michael Pérez, como Alejandro Mayorga, como Eduardo Lachófis López, y eso también está en la ecuación que hace la directiva para tomar una determinación. Es gente que ya tenía un pie fuera de la institución y que con Tomás Boy han revivido, han subido sus bonos nuevamente. Hernando, te mando un fuerte abrazo. Brevemente, ¿qué jugadores terminan contrato con el Guadalajara de cara a la próxima temporada y que pudieran salir? Que terminen contrato ahora mismo no, pero sí que puedan ser transferidos. Hay elementos que de hecho recién renovaron. Chivas se quiso cuidar mucho a raíz del tema de Osvaldo Alaniz, lo recordarán bien, que dejaron pasar el tiempo y ya cuando querían hacer una negociación, el futbolista tenía la idea de irse a Europa, quería tres años de contrato, Chivas no se los quería dar. Ha renovado Jair Pereira, ha renovado Alan Pulido, renovó hace poco Eduardo López, así es que hay gente con contrato. Isaac Brizuela también lo renovaron hace muy poco. Entonces, en ese sentido, Chivas buscó blindarse y más que términos de contrato, podría haber salidas por bajas de nivel. Hernando, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. No, pues, no sé, Pedro. Tigres venció su similar de la América por 2 a 0 en el primer juego de semifinales de la Liga Femenil, anoche en el estadio universitario. Katy Martínez se convirtió en la pesadilla de la noche para el equipo campeón. No pudieron detenerla durante toda la noche y si no hubiera sido por la falta de contundencia, el cuadro de Leonardo Cuellar hubiera perdido por goleada este partido. Los 76ers toman ventaja y en el este, Jimmy Butler tuvo una buena actuación para arrollar a los Raptors de Toronto por 116 a 95. 2-1 están en la serie de semifinales de la conferencia este de la NBA. El delantero del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, fue sancionado con tres partidos de suspensión por esta falta cometida contra un jugador del Rennes, anunció el viernes la Federación Francesa del Fútbol. Vean a dónde va el pie de Mbappé. Directo al cuerpo, no le da de lleno, pero es que si le da más de lleno lo quiebra. El Paris Saint-Germain es un desastre, entre lo que pasa con Mbappé, cuatro partidos sin ganar, lo de Neymar, eliminatoria pronta de Champions. Esto deja el camino libre a Messi para la bota de oro, ¿verdad? Sí, yo creería que sí. Era el más cercano. Sí, sí, sí. Y para el Balón de Oro también. Ah, el Balón de Oro ya no tiene rival, me parece, ¿no? Ya lo tiene ganado, ¿no? Sí. Es un jugador muy joven todavía, talentosísimo y la verdad es que se equivoca gravemente con ese hachazo. Aquí está la final de la segunda división de ida de ayer. El abrazo y la sonrisa de Sosa y Maradona. Aquí no hay mano, pero el árbitro y el asistente que no ven bien lo marcan y Sinaloa se ponía en ventaja en el marcador. No es un error, es un horror por parte del cuerpo arbitral porque también el abanderado estaba pegado y en la zona para decirle, señor, eso es una acción de no penal. Me pegó la cara. Claro, una final que le abre la puerta a Dorados con ese penalti inexistente y después San Luis se encontró, sobre todo en el segundo tiempo, para mi gusto, muy aburrida la final. Sí, con intensidad, pero con pocas oportunidades de gol y después vino el empate para el conjunto de Atlético San Luis que ya acumula un total de 20 partidos sin perder de forma consecutiva. Desde el 29 de noviembre del año pasado no pierdo. Una locura. Perdió justamente contra Dorados. Exacto, en la ida. En la ida de la final. Pero también Dorados no tiene nada perdido porque al final si gana 1-0 allá, se acabó. Sí, 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 también un equipo. Llega campeón, ¿no? Escoto lo perdieron, jugó lastimado y sale al minuto 13 por una molestia muscular. Muy pronto, muy pronto lo pierde. Pero no creo que puede ser para el partido de vuelta. Ahora, ayer después del partido se hablaba mucho de si se implementara el VAR en la Liga de Ascenso. A ver, perdón, la jugada de ayer no es de VAR. O sea, le equivocaron. Hay jugadas apretadas en las cuales uno puede decir, bueno, si existiera el VAR, en esta no se equivocas. Un árbitro de Liga de Ascenso, un árbitro profesional, alguien que cobra por cumplir esa función, no se puede equivocar de la manera como lo hace. Es que ayer ni siquiera tenía que llegarse a la distancia del VAR. Y luego decías, Mel, que el asistente está a cuatro metros y tiene la jugada completamente de frente. Es increíble. Ahora decía Maradona, hay árbitros buenos y malos. Este es malo. Decía Diego Armando. La pelota primero, Beto, salió del campo. Eso es algo que poca gente ha tomado en cuenta. Salió del campo y la regresaron al campo y entonces el defensa con la cabeza le pega en la cara. Pero es que además claramente con la cara y todo. Sí, claro, la mano no interviene en ese momento. El árbitro pensó que estaba muy atrás el árbitro, que la había tocado con la mano y dijo... De hecho, tardan en marcarla. O sea, no es inmediata. Después de línea no la marca. No la marca y espera a que el árbitro se dé al señale. Pero sí es increíble que si tú la tienes de frente con tu abanderado, no tenga la comunicación directa de Oye, la verdad es que la pelota le acaba pegando en el rostro. Y cuando Maradona dice en la conferencia de prensa, no sé si fue mano o no, me acordé de la mano mal llamada de Dios en el Campeonato Mundial del 86, que evidentemente fue una mano. Se da por bueno ese gol. O sea que la celebrima mano de Maradona es uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol. No deja de ser una trampa. Y ayer me daba risa al escuchar a Diego decir, no sé si fue mano o no, cuando él es el autor de una mano del tamaño del Estadio Azteca que se dio por buena. Sí, la mano más memorable de la historia, ¿no? Sí, que decir que es de Dios me parece una blasfemia. Pero mira, aquí está lo que dice Héctor, el balón sale primero. El balón que desentra, en esa oportunidad, lo entrevista a León Lecande en el medio tiempo. Y le pregunta, tú que tuviste la jugada de frente, ¿qué viste? No, yo creo que sí, mi mano. Bueno, vaya, tampoco seamos descarados y tengamos un poquito de honestidad. La jugada ya la marcó el árbitro, no es tu culpa, te la compro, pero... Sí está afuera, pero claramente le pegue la cara a la pelota. Por el movimiento del brazo puede que el futbolista se haya confundido, pero los árbitros... No, como Maradona también claramente la vio, porque él ayer decía en conferencia de prensa desde la distancia no la veo. Bueno, es la misma distancia con la que después si le cometen un penalti a su equipo que no se señala, reclaman y dicen que claramente se veía. O sea, el equipo beneficiado va a buscar la forma de, obviamente, justificar la equivocación. Bueno, si este hombre ahorita que está en la época de los árbitros mameyes o así, este está gordito, pero si este árbitro fuera bueno... Esquivel se ha pedido. Pero este Esquivel lleva cuatro finales, Beto, y es un desastre de árbitros. Si Bricio eso es lo que tiene para Liga de Ascenso... Pues mejor que rompan este acuerdo de que no pitan los de Primera División. Pero los de Primera División, a ver, semana tras semana estamos quejando. No, no, no. El tema arbitral en la Liga, imagínate cómo es traer en ascenso. Si los de Primera son malos, es que estos son espantosos, ¿eh? O sea, es que sí... Lo de ayer no es un error, es un horror. León Lecanda, estás en Culiacán. León, un gusto saludarte. Gracias, saludos. Y sí le dio con un tubo Diego Maradona al árbitro Juan Andrés Esquivel y también al asistente dos, Michel Espinosa, que le queda de frente a la jugada. Es inexplicable cómo el auxiliar del árbitro central no señala con toda certeza una mano sin el apoyo de la tecnología. Coincido completamente con Toño Valle. No había que llegar al VAR, que no está disponible en la Liga de Ascenso por cuestiones presupuestales. Pero la realidad es que tenía que haberse marcado una jugada limpia, no un penalti a favor de Dorados. Y pese a ello, Diego Maradona estaba furioso con el trabajo arbitral, porque es cierto, creo que a partir de entonces el mismo Silbante se condiciona a sí mismo al saber que cometió un grave error y el manejo del partido se le escapa completamente de las manos. Por ahí incluso pudo haber expulsado a Fernando Arce por repetición de faltas de parte de Dorados. Y por otro lado, creo que en la segunda mitad no le señala varias infracciones a favor al conjunto de Culiacán, que tiene ante sus manos 90 minutos más para tratar de forzar a esa final de ascenso, Beto Compañeros. Pero la realidad es que si hace seis meses no era tan prolijo en su juego, tan bueno como ahora, lo cierto es que con el 1 a 0 de aquel momento tenía más posibilidades en el papel visitando al Alfonso Lastras que ahora. Vamos a escuchar a Diego Maradona después del 1-1 anoche en el Estadio Banorte de Culiacán. No nos cobró una a favor, pero bueno, yo no hablo de mala leche. Dice, es malo, hay árbitros buenos y hay árbitros malos. Este es malo. O sea, no le busquemos otra cosa. No le busquemos otra cosa. Por hecho, eso es lo único que tengo para decir. Dice Diego León, no nos cobró una a favor, pues cómo no, le regaló un penal al equipo de Sinaloa en la primera parte de este partido. Sí, el gol, o sea, auténticamente la anotación de Cristian Javier Baez que tomó ventaja a Dorados, así como el Atlético de San Luis, porque ya me explicaron que por ahí no es Atlético de San Luis, es Atlético de San Luis como el Atlético de Madrid, que es obviamente la filial aquí en México del conjunto colchonero. Ya lleva 20 partidos consecutivos sin derrota, los de Poncho Sosa. O sea, Dorados tiene 14 sin perder. O sea, son dos equipos que con toda justicia han llegado a esta instancia final, pero sí sentía Diego Maradona más allá de esa respuesta, la primera en la que yo le pregunté sobre el arbitraje de Esquivel. Sí lo sentí un tanto triste, desencajado, quizá con esa sensación de que su equipo pudo haber dado más, y coincido también con ustedes, la salida de Amaury Escoto al minuto 12 condiciona mucho el planteamiento táctico, no encontró las mismas funciones en el terreno de juego con Rubio Méndez, si bien el estadounidense fue un guerrero por la banda izquierda todo el partido. Vamos ahora a escuchar a Alfonso Sosa, el auténtico rey Midas, con todo respeto para don Víctor Manuel Bucetich, del ascenso, ya logró llevar a Necaxa y a Leones Negros, y hoy está a 90 minutos de poner a San Luis en el máximo circuito. Tengo entendido que se ha intentado, pero no sé por qué. No es fácil para esta categoría, no es fácil, sobre todo por el monto, pero sí hay momentos en que vale la pena, como esto, porque finalmente se pone en riesgo una franquicia, un trabajo de prácticamente todo un año, pero bueno, pues ya esta es nuestra realidad y hay que adaptarnos a ella. Una pregunta, León, el partido de que viene, llegan dos equipos, uno con 20 partidos consecutivos sin perder, y el otro 14 consecutivos sin perder, o sea, lo de Dorados también es una berracha muy importante, pero tú no crees que ahorita hay esta efervescencia en San Luis, y esta idea de que tienen la ventaja en el partido, pero Dorados realmente necesita ganar solo el partido para consumar una sorpresa que seguramente dejaría frío al estadio de Alfonso Lastras de San Luis. Sí, por el lado del Atlético de San Luis no quieren llegar a la final por el ascenso, o sea, lo platicaba ayer con el presidente Alberto Marrero y me decía, nosotros estamos pensando solo en 180 minutos, finiquitar la serie, ser bicampeones de la división de plata y lograr el boleto al máximo circuito. Si forzara Dorados a esa final por el ascenso, ojo, ahí sí te podría yo decir, mi querido Héctor, que el miedo podría apoderarse entonces del equipo rival, del cuadro potosino, y todo el impulso anímico, el envión, el regresar otra vez a esa ilusión al aficionado que ayer se fue, también un poco desencajado, triste del Banorte, regresaría para esa final por el ascenso, el próximo sábado se podría jugar ese partido aquí mismo en Culiacán. Entonces, la realidad es que hoy todo luce a favor de Atlético de San Luis, pero lo único que tiene que hacer Dorados es ganar el partido, y en esta liguilla ya había sumado cuatro victorias, dos en los cuartos de final, dos más en las semis, este empate, o sea, no es que esté perdido. Y cierto, como también mencionaba Toño, a Mauri Escoto está descartado para jugar la vuelta, de acuerdo a lo que dijo ayer el propio Maradona. Oye, León, y otra cosa, tomando en cuenta que, aunque es el escenario menos probable que Dorados consiguiera el ascenso, que es el menos probable, en el caso de que San Luis, ya sabemos que si Dorados no asciende, se quedará en liga de ascenso, no hay problema, ya perdió el año pasado, puede perder ahora otra vez. Pero, en caso de que no ascendiera San Luis Potosí por la vía deportiva, ¿te ha comentado algo el presidente, de que si ellos comprarían ya una franquicia de primera división? Mira, por ahora, no. O sea, si ellos no logran el ascenso deportivo, no está planteado. Tienen dos escenarios posibles. El quedarse en la división de plata, o sea, no lograr el objetivo después de 360 minutos que tendrían que jugarse, con un presupuesto determinado que viene desde las figuras de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo en España. Y la segunda, el presupuesto para armar un equipo competitivo en el máximo circuito. De hecho, le pregunté, paréntesis, por Fernando Jesús Torres, el niño, y me decía, está fuera de la realidad de México el salario que percibe Fernando Torres. Es un rumor, no hay ni acercamientos, ni el Atlético de Madrid ha planteado que pueda venir a jugar a México si ascendemos. Pero la realidad es que sí ha habido acercamientos, yo te puedo decir, Héctor, con esos empresarios solventes en la división de plata, como el caso del Grupo Caliente, Jorge Alberto Hank, dueño de esta franquicia, también con la gente de Ciudad Juárez, encabezada por empresarios de la región que también han dado mucha solidez a los bravos. El caso, desde luego, de Mineros de Zacatecas, con el respaldo del Grupo Pachuca. Son franquicias muy sólidas que han hecho un buen trabajo, por supuesto, Atlético San Luis, con lo que lo respalda el Atlético de Madrid, que en algún momento podrían optar por esta posibilidad, ¿no? por comprar un equipo en primera. Me dicen por ahí también que en el caso de Fidel Curi, lo que se teme es que pueda llevar a instancias legales si los otros dueños de la asamblea tratan de forzarlo a que venda el equipo o no permitirle el pago de los 120 millones de pesos porque se va a pegar al reglamento. Voy a decir, ustedes dijeron que si demostrábamos el origen de los recursos, poníamos 120 millones sobre la mesa, la franquicia se salvaba. Aquí está el dinero, señores. No me pueden echar del fútbol. A cambio, ojo de llevarlo incluso a instancias legales si eso se diera en este verano. León, ¿y alguna vez había dicho Maradona que no continuaría al frente del equipo de Dorados después de un partido en el cual la situación arbitral no le terminó por favorecer? En estos momentos, ante una posible final que no se llegara a dar de forma como quisiera la gente de Sinaloa, ¿la continuidad de Maradona es algo de lo que se platique o también entendiendo que la gente que está al frente de todo este equipo como de Tijuana tienen la mente puesta en el título y en liguilla de pronto ni siquiera están pensando en eso? No, sí, por supuesto. Y sigue estando en el aire el futuro de Diego Maradona. Le preguntas a la gente, a los periodistas, a los aficionados, a la propia directiva. Nadie sabe qué es lo que va a decidir Diego Maradona. Sí va a tener una oferta de renovación por parte de Jorge Alberto Hank y de José Antonio Núñez, el presidente de Dorados. Pero vamos a ver qué decide, ¿no? Vamos a ver si no asciende Dorados, cuál sería el motivo o el real interés que pueda tener Diego de armar otra vez un año futbolístico completo porque el ascenso tiene que darse hasta mayo del próximo año. En cambio, si logra el pase, la cereza en el pastel, que es llevar al equipo a la máxima categoría por tercera ocasión en su historia, pues sería un escenario completamente distinto. Incluso el presupuesto mismo, así como el Atlético de San Luis, se incrementaría para Dorados y sería otro rollo, ¿no? Otro boleto, como dice mi querido John. Entonces, la realidad es esa. O sea, nadie sabe hoy qué va a decidir, pero sí les puedo comentar, y ayer lo decíamos en Radio Fórmula, que Diego está contento en la ciudad, está cómodo, ha bajado de peso, está mejor de salud, la rehabilitación le ha fortalecido los músculos en las piernas, también las articulaciones de las rodillas que las tenía, pues ya lastimadas, ¿no? Le costaba trabajo caminar y ahora lo vemos incluso en su semblante más feliz, más ecuánime, más tranquilo. Eso, a los 58 años, puede ser un factor a favor. Él está feliz en Culiacán y pudiera ser más importante que el dinero o que un proyecto deportivo más grande como dirigir en Europa, por ejemplo. Gracias, León, por la información en Culiacán, Sinaloa. Saludos. En esta final de la segunda división, o en esta costumbre ridícula, eufemística de la Federación Mexicana de no llamarle segunda división, sino ponerle primera A, Ascenso MX, Liga de Plata, Liga de Ascenso. Como si la otra fuera de oro, ¿verdad? Qué ridículo. No salgan con. Es la segunda, abajo de la primera está la segunda. Que lo hacen también en otros lados, También en España, que la liga adelante y entonces la segunda división es en realidad la tercera. Porque tiene los patrocinios, Como aquí también lo hay de un banco. Sí, sí, sí. Pero estas ganas de... Sí, no, de acuerdo. Primera A. Y la segunda división en realidad. En batizar. Y la segunda división, como la llamada segunda división en realidad es la tercera, ¿no? Ahora es cuarta. ¿Por qué somos eufemísticos y por qué matizamos de esta forma en el fútbol mexicano? Pues así somos. No le llamamos a las cosas por su nombre. ¿Suavizamos para vender? ¿Es acaso eso? Sí, pues sí. ¿Suavizar para vender? Para que no suene tan feo que es la segunda. No menospreciar a nuestra Liga de Plaza. Es una ridiculez. No te enojes, Beto, es viernes. Ya tuvimos mucho con lo del candelo y su pijama ayer para que hoy te pongas... Los pandas me lleven. Bueno. Oye, ¿no tenemos nada del Atlas? Algo así que sabrosito del Atlas. Pues tú dirás. No, no tenemos ahí. ¿Algún nuevo dueño? Algún reporte, porque yo ya sé que va a haber nuevo dueño. No me digas eso. El día 16 parece que anuncian ya la venta de... ¿Vas de presidente? No, si yo fuera presidente yo creo que el Atlas es periodista. Pero tú no quieres ser presidente del Atlas. No me enteras. Pero es periodista. Claro, nada me enteras. Pero sí, fíjate que puede haber otra multipropiedad. O sea, la venta podría derivar en que se deshace una propiedad, digo, una propiedad de la multipropiedad, que sería la de la Tebe Azteca, Morelia y Atlas, y se convertiría en una multipropiedad de Guadalajara y el norte del país. Ah, Jesús Bernal a lo mejor sabe algo. Mira, a lo mejor, fíjate. A lo mejor sabe algo. Ya que estás invocando a los zorros. Como los malos espíritus. Adelante, Jesús. Saludos, Beto. Buena tarde, aquí desde Guadalajara, donde el Atlas continúa preparándose para enfrentar a Monterrey, partido que los despedirá de este certamen luego de quedarse sin posibilidades de llegar a la liguilla. En los próximos días será anunciada la continuidad de Leandro Cufré al frente del equipo del Atlas. De hecho, ya se han reunido para comenzar a planear lo que será el siguiente certamen junto con el presidente Rafael Márquez, el director deportivo Ignacio Hierro, y han comenzado a acordar quiénes podrían ser los refuerzos para apuntalar a esta plantilla que peleará la permanencia en la primera división. Una vez que culmine el juego anterrayados, los jugadores comenzarán sus vacaciones y les darán entre tres y cuatro semanas de descanso para que recarguen pilas y se presenten a trabajar en la pretemporada, donde trabajarán a conciencia justamente pensando en lo que se juegan el próximo año. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús, por la información. Jesús tiene una apuesta que se van a mantener a todos, a Guzmán, a Rafa Márquez, a Hierro. Despedimos al público de Radio Fórmula. Y yo tengo otra información de que los van a correr a todos. Los nuevos dueños, dada la incompetencia manifiesta de todos, al único que le van a buscar una salida elegante es a Rafa Márquez para que se vaya a estudiar a Europa. Todos los demás los van a correr. Entiendo. Que Rafa dejó de participar activamente en las últimas jornadas del torneo. Sí, sí, sí. Como director deportivo del Atlas. Ha dedicado más a conferencias y esas cosas. Sí. Que hace rato que ya no es presidente del Atlas. No ejerce, pues. De presidente más que director deportivo. Tienes razón. Y vamos a hablar del Canelo y Jacobs. Vamos con Tapanava. Adelante, Tapa. Gusto de saludarte. ¿Qué tal, Beto? El gusto es mío. Estamos aquí en el balcón principal de la Team Mobile Arena donde en unos minutos comenzará la ceremonia de pesaje. La primera hora con las siete peleas preliminares. Alrededor de las cinco de la tarde, tiempo del centro de México, subirán Canelo y Jacobs. Aquí ambos tienen que marcar 160 libras del precio mediano. Mañana a las ocho de la mañana tendrán un segundo pesaje para evitar que ambos suban demasiado porque Jacobs en dos ocasiones ya subió con más de 180 libras para Canelo y para Jacobs. El límite que pueden subir con la redilatación mañana será 10 libras. El que no lo haga, un millón de dólares de multa y como podrás ver acá a mi espalda, cualquier cantidad de gente, de arena por dentro, la mitad que abrieron para pesaje está completamente llena y este será un dato que me llamó la atención. Apenas la tercera pelea de campeonato mundial en peso mediano en que hay tres títulos de por medio y ambos pújiles son dueños de al menos uno. Jacobs en este caso es el dueño del cinturón de la Federación Internacional de Boxeo mientras que el mexicano tiene el del Consejo Mundial y el de la Asociación Mundial Beto una pelea que se espera sea explosiva de principio a bien a fin por las características de ambos boxeadores. Ya lo creo y la vamos a estar viendo a todos los que nos gusta el box, el Canelo frente a Jacobs. Gracias Tapa, Gusto en saludarte. El gusto siempre es mío muchachos. Que te vaya muy bien Tapa Nava.